¿Qué opinas de lo que dice Alan Moore sobre los superhéroes? ¿Alguna vez vi algún comentario de Alan Moore que decía que estaba demasiado infantilizado? ¿A eso te refieres? ¿Alguna entrevista que vi del mago este Alan Moore? Creo que sí, de alguna forma. Hay como esta cultura muy infantilizada, muy freaky en esta generación. La verdad es que somos adultos muy inmaduros, por así decirlo. No sé hasta qué punto es una debilidad eso todavía. Es algo que me pregunto todo el tiempo. Yo personalmente soy un brother que ya soy adulto y que ya tengo mis responsabilidades, pero aún tengo un niño interno muy fuerte. Veme aquí haciendo directos, hablando de caricaturas, hablando de animes, hablando de mangas. No creo que eso necesariamente tenga aquí reflejado o ser sinónimo de debilidad. Yo creo que más bien estamos viviendo la infancia que a algunos nos faltó porque nos vimos muy limitados en aquella época, ya sea por cuestiones económicas o porque tuvimos papás que fueron muy estrictos. No lo sé. O porque ya tenemos una facilidad en el acceso a la información que antes no teníamos. Pero la verdad es que disfruto ser adulto y poder tener todas las cosas que ahora más o menos puedo permitirme. Cómics, libros y a pesar de que les he comentado que siempre batallo con las cuestiones económicas, me gusta tener mis novelas, mis libros, ver películas, tener acceso a un montón de cosas. Así que sí creo que esta generación estamos infantilizados y los que vienen parecen estarlo todavía más, todavía más, pero es parte de un proceso de crecimiento de algo que no tuvimos. Solamente lo sabremos en un par de años qué tan bien está o qué tan mal está eso, pero hasta el momento yo soy feliz, me siento pleno y que estamos infantilizados. Pues sí, que las películas de superhéroes son para niños, no siempre. Yo creo que hay mucho para adultos, para estos adultos inmaduros que somos, pero también hay algunas cosas que no son necesariamente para niños, brother. Es la manera en la que yo lo veo.